Fue un partido complicado, logramos cumplir bastante bien el plan táctico que nos planteó el entrenador. No tanto en el segundo C, en el segundo C fallamos muchos cada uno. Creo que muy bueno el aporte hoy de los auxiliares, lo hicieron muy bien. Todo el equipo empujó, el equipo de Estados Unidos salió a cerrarme a mí, creyendo que el equipo cubo no iba a avanzar más sin hacer un buen plan para bloquearme. Pero bueno, mis compañeros respondieron y respondieron con mucha firmeza y demostrando que yo no soy menos. Este partido es hacer un partido incómodo y complicado como pudieron ver. Ya lo sabíamos, el rival era muy fuerte, el cual Estados Unidos. Y empezamos a jugar, el primer se lo jugamos bien fuerte, el segundo flojo, y después el equipo supo recuperar su juego. Ya lo que pasó, pasó, no podemos orar sobre la leche derramada. El equipo cubano va a dar igual.